de los sueños con el canto de cuando la noticia es lo primero veinticuatro horas de música e información al servicio de la comunidad. Presenta esta noticia hostal Altos de Varela, teléfono cuarenta y cuatro cincuenta y cinco ochenta y nueve setenta en José Pedro Varela. Buen día Javier, bienvenido a este lunes ocho del mes ocho dos mil veintidós, adelante. Sí, buen día Jorge, un placer como todos los lunes, saludo ahí a la audiencia de Varela, treinta y tres, las canas, zonas aledañas, que sabemos que llegan. Este, bueno, nosotros en estos días yo creo que lo más importante tiene que ver con con la rendición de cuentas, si bien hay alguna serie de temas que son importantes, ¿no? Cada vez más golpea fuerte sobre la ciudadanía la carestía, la desocupación, este, la falta de trabajo y la baja de los salarios públicos principalmente, con ellos jubilaciones y pensión. ¿Por qué digo esto? Porque lo conversábamos el fin de semana con gente de la prensa también, cada vez más, acá se llevó a cabo el sábado una jornada muy importante, pero en alguna medida triste que es seguir recolectando alimentos para gente que no puede comprarlo, ¿no? Este, esas cosas no se veían en el gobierno anterior del Frente Amplio, estas cosas han recrudecido ahora, este, por una situación bastante corobada que se está dando, donde el Ministerio de Desarrollo Social no da respuesta y donde el problema del trabajo se hace una realidad. Este, entonces vemos con preocupación, como cada vez más, eh, gente en los comedores, eh, en las parroquias y algunos otros lugares, lo que son los merenderos, tenemos la información de ahí, de Varela, de que cerca de doscientas personas comen en el comedor, este, se ha también congregado más gente en los merenderos, por lo tanto, estamos viviendo una situación bien corobada, nosotros les decíamos que el invierno iba a ser duro y difícil y es lo que está sucediendo, sumado esto a la inseguridad, ¿no? Eh, todo aquello que nos habían dicho de que, este, se podía combatir el delito, que, que, que el Frente Amplio estaba haciendo las cosas mal, bueno, este, lamentablemente, o lamentablemente digo porque nadie quiere que estas cosas sucedan, pero, tristemente le mintieron a la gente, ellos sabían que es un tema muy difícil la seguridad y le sigue golpeando duramente. Así que, en ese sentido, estas dos cuestiones. Lo que tiene que ver con, con la rendición de cuentas, eh, eh, bueno, en estos días nos estamos, los equipos, profesores y, y los diputados del Frente Amplio nos reunimos para ver cómo llevamos adelante las propuestas que tenemos que hacer de modificaciones y ver que nos lleven esas modificaciones. Como ustedes saben, el Parlamento no tiene la potestad de aumentar el gasto, puede redistribuir los dineros que están ahí adentro. Y ahí todos, todos hemos escuchado a la gente de la UDELAR reclamar por medio de, del rector Rodrigo Arín, reclamar con mucha fuerza que, con este presupuesto, va a ser dificilísimo poder llevar adelante una cantidad de carreras. Este, que está muy preocupado por el presupuesto que tiene la Universidad de la República, la que tanto nos ganagloriamos en algún momento en el pasado y que tan buenos profesionales han tratado. Para ciencia y tecnología lo mismo, no hay recursos económicos, recordemos lo importante que son los científicos en la pandemia, cosa repetida, pero, pero real. Este, ahí tampoco hay, hay dinero, este, que se le coloquen para el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Después en materia de, 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 de sanidad, lo que, lo que tiene que ver con la salud, ahí también tenemos un problema bien importante, la falta de medicamentos principalmente, es el gran reclamo y la falta de profesionales especializados en una cantidad de áreas viene faltando cada vez más en la salud pública. No hay recursos tampoco. Y después el aumento para, para los públicos que recién van a recuperar, este, el mismo, el mismo poder de compra que tenían en el 2019, lo van a recuperar en el 2025. O sea que hay una pérdida de salario muy grande durante centos años, afectando la calidad de vida, que no se va a poder recuperar. Estas serían más o menos las asignaciones que nosotros estaríamos trabajando. Este, sumado a esto, un, dos aditivos que presentamos desde la Diputación de la Valleja, que tiene que ver con un reclamo que viene del periodo pasado, que este gobierno tampoco ha atendido, y que tiene que ver con la gente, los subagentes de Quiñela. Ahí hay un colectivo muy grande en el país que tiene inconvenientes con el aporte a la seguridad social. Nosotros estamos presentando dos aditivos para que sean ley, y para que el Ministerio de Economía y Finanzas, junto con el Banco de Previsión Social, junto con la DGI, junto con el Ministerio de Trabajo, junto con los trabajadores organizados en la Asociación de Quiñeleros del Uruguay, empiecen a dar respuesta a un problema que es difícil de resolver, pero que tiene que empezar a tener un camino. Esperemos que esos aditivos sean votados en los tres días que vamos, o cuatro, que va a ser la discusión sobre la rendición de cuentas. Y en otro orden, bueno, esperar a ver, reitero, cómo se desarrolla. Tenemos la expectativa, era el otro tema, de que la ley de medios no sea derogada. Hemos visto cómo en estos días, el Presidente de la República, mediante un decreto, le condona 800 mil dólares aproximadamente, que serían los aportes que tienen que hacer los medios de comunicación privados, porque la ley 19.307 los obliga. Y en ese sentido, vemos claramente cuál es el objetivo de tirar abajo una ley que ya fue muy discutida, pero hemos hablado varias oportunidades en la radio, pero cada día aparece más el fuerte compromiso del gobierno con los grandes medios de comunicación, condonándole deuda, dándole fibra óptica de antel para que puedan negociar, debilitando las empresas públicas y fortaleciendo a sus amigos los privados. Esas cosas van a estar en la comunicación, sin duda, en esta rendición de cuentas, que reitero, a partir del 15 estaremos discutiendo en la Cámara de Diputados. Yo lo dejaría por ahí, Jorge, agradeciéndote nuevamente el espacio. Muy bien, Javier Umpiárez estuvo con nosotros, como todas las mañanas, los lunes, tempranito por acá, así que es un gusto, buena jornada, buena semana también, y a cuidarse principalmente del frío. Muchas gracias, Jorge, y siempre a la sol. Hasta luego, que pases bien.